Buenos días, hoy os presento un piso para alquilar, un apartamento, en este caso es un ático con terraza en la calle María Cubí de Barcelona, tocando a la calle Montaner, una finca con ascensor y es un apartamento con terraza, en este caso de dos habitaciones, baño y cocina. Vamos a verlo, este es el patio de luces de la finca, el piso como hemos dicho es un último piso, tenemos ascensor, es un quinto y desde aquí vamos a acceder a hacer la videovisita. Vamos a entrar, el piso está todo pintadito, reformado, mantiene puertas antiguas y algún detalle, algún suelo hidráulico, como este que veis. Son suelos hidráulicos y bueno, tenemos una habitación pequeñita, entrando, individual, justa, sería una habitación más bien tipo estudio o que habría una camita individual. Después tenemos el baño, baño totalmente reformado, con una ducha, termo del agua caliente dentro, batel y lavamanos. Cocina, equipada con horno encimera, espacio para poner la nevera, pero se entrega solo con horno encimera y campana extractora. Tiene mucha luz natural el piso, todo exterior, ya que es un piso alto también y bueno, sobre todo ahora veremos también la terracita. Esa sería la parte destinada como a comedor, un espacio no excesivamente grande, debe tener unos 10 metros cuadrados, no creo que llegue. Y aquí al lado también tenemos el acceso a la habitación, la habitación de matrimonio doble, prácticamente la habitación y el comedor más o menos tienen el mismo tamaño. Y también exterior, en este caso por ejemplo, la ventana que conserva las ventanas antiguas de madera, pero bien conservadas, bien rehabilitadas. Bueno, es un piso con mucho encanto, yo creo que es un piso ideal para una persona sola, una pareja como máximo. Y después la terracita. Bueno, el espacio exterior pues es muy chulo porque tenemos este espacio que podemos aquí montar nuestra zona, es un terrado, una terraza privada. Como veis, suficientemente amplia como para tener pues tu mesa, tus tumbonas, para poder hacer una comida al fresco. Tienes aquí agua para poder poner la lavadora que iría aquí en este espacio de aquí. Tienes luz y esas serían un poquito las vistas que tenemos, que dan las vistas a la calle de atrás, por lo tanto es un piso silencioso, sin ruido. Bien, espero que os haya gustado y como siempre todo el equipo de Marismiar estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Gracias. 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 Gracias.